De pronto todo se venció, sin darnos cuenta nos pasó, sin sospechar lo que iba a ser, un gran silencio entre los dos, hoy tus palabras no estirán, de mil excusas el dolor, y tu silencio volará enorme en esta habitación, hoy aunque la noche caiga en mí te digo adiós, aunque me muera en cada instante ya me voy, ya no he quedado nada vivo de este amor, aunque la noche caiga en mí te digo adiós, ya que sentido tiene hablar, y darle vueltas otra vez, de todas formas ya te vas, como se va a atardecer, hoy aunque la noche caiga en mí te digo adiós, aunque me muera en cada instante ya me voy, ya no he quedado nada vivo de este amor, aunque la noche caiga en mí te digo adiós, dos vueltas y vueltas a su largo invierno, hoy me dejas libre y yo me siento preso, entre la memoria y el olvido siempre estás, tú que vea hierna se abrazó mi cuerpo, siento tus labios en mis pensamientos, que difíciles cuando aquí te digo adiós, hoy aunque la noche caiga en mí te digo adiós, aunque me muera en cada instante ya me voy, ya no he quedado nada vivo de este amor, aunque la noche caiga en mí te digo adiós, los guayra hoy, gracias. los guayra hoy, gracias. ¡Gracias!